Hola chicos, hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de este Zasuro que hoy enfrenta al Milan en el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones luego enfrentaremos al SPAL por la Liga, estamos a 8 de la Roma si ganamos pondríamos a 5 o 9 por jugar, la verdad está difícil pero intentaremos llegar con chances, el Inter tiene 77 también con un partido menos así que bueno, tranquilo, después jugamos contra el Inter que creo que ese es el partido que tienen de menos en realidad, el partido con nosotros por lo que imagino que cuando jugamos contra el SPAL también jugarán ellos habrá algunos que tengan 36 partidos luego recuperaremos la fecha que debemos con el Inter así que bueno, pero bueno, tranquilo, primero tenemos que jugar con el Milan tenemos 3 partidos seguidos en casa, luego visitamos al Cagliar y luego en casa contra el Atalanta la final del campeonato y lo dicho, vamos directamente al partido centros rasos bueno, está bien, está bien, vamos a ver, vamos a ver, juega Vinicio Junio de 9 ahí juega Dan Sufati creo que Jeffel no, va a ir Ferriño Frimpón, Circelli parado, Ferriño, no tendríamos ningún central si hacemos esto perdón, parado, pero bueno, Jeffel puede jugar de carrilero por derecha no tanto carrilero por izquierda Ferriño, en todo caso, puede jugar acá le hace falta el velocista tenemos a Siviza que está de vuelta de la lesión, pero me parece que que no, Vinicius no ha estado jugando bien contra Reina, que sí ha estado bien últimamente caso similar con Mattia Bianchi vamos a poner el que mejor está, muchachos porque es como, creo que es lo que corresponde vamos a estar ahí con Saninetti, Tabopo, Apeti, Mengoni, Circheri, Frimpón, Reina Capurso, Gómez, Borracha y Ferranesi para terminar de cerrar esta llave ver si nos podemos meter en una final donde Liverpool ganó el partido 6 a 1 al City así que llega afilado o no lo siguiente, te diría afilado o no, lo siguiente tremendo, hay que ganar 6 a 1 en mi final de Champions sinceramente, denle la razón a los expertos para apoyarnos bueno no sé si los expertos creen que somos favoritos contra el Milan el cual es polémico porque el Milan ha salido campeón varias veces en los últimos años de la Liga entonces bueno yo qué sé pero si ellos dicen yo no los voy a no los voy a desmentir vamos a poner extendidas el que vamos a hacer en clave va a ser el de la Liga pero este vamos a hacerlo en jugadas extendidas se viene con todo en el arranque el Milan Reyes que tira al centro es Saninetti que sale muy muy bien y se viene pelotazo largo para Ferrares y que él la quiere pelear y no puede ganar Gómez que pelea con Fatih tiene Vinicius cuidado porque Fatih se viene cuidado, cuidado, cuidado la boca corta bien sáquenla por favor sáquenla gracias Reyes que la buscaba mientras tanto vamos a poner la eliminación de ellos y acá los datos del partido 4 minutos el centro de Reina Donnarumma que sale bien vamos a animar al equipo ay no animar no es cierto que para los gritos toman en cuenta el resultado completo entre comillas Ansu Fati Tabo que falla Fritpong que corta Ansu Fati que la pelea ay cuidado con Ansu Fati que está con todo y Havertz en la puerta del área que no puede definir se trata que se va Ancha y Macaba que sale con Caliendo vamos a meter un equilibrado vamos a aguantar el temporal Bellingham Chongyun he likes Moriba y la se viene Moriba borracha que presionaba Reyes que se viene la pierde con borracha Chongyun Capurso que lo marca Ansu Fati que la quiere la baja para Moriba no te pueden ganar uy pero Moriba pero entró por el medio de la defensa muchachos lo mal que marcamos esta jugada entre Papetti y Tabo me parece Ansu Fati primero gana por arriba está bien que Fritpong no es un gigante pero mete por el medio de la defensa y Nadie le sale 6 minutos termina hace por 1 a 0 pone 1 a 1 la eliminatoria ahora si va a ir un animal pero lo mal que marcamos en esa jugada se viene Moriba otra vez Moriba con el centro el rebote Haberts ay 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 lo mal que marcamos que bronca Macaba Moriba Machava viene Machava que va a ser Machava quiere tirar el centro no puede porque lo corta Fritpong en 13 minutos va a haber tiro de esquina para el Miran Vini Junior que lo tira Saninetti que mete un tapadón sinceramente pero no agarramos la pelota no agarramos la pelota a Saninetti que la regala Saninetti dáselo una de verde por favor te lo pido a 1 de verde vamos a volver a animar al equipo flojo partido flojo partido Capec que sale Chong Chun Bellingham di la pelotazo Mengoni que anticipa bien ahí está vamos muchachos borracha Capurso linda para Circelli viene Circelli que va a hacer Circelli va a llegar al fondo va a tirar el centro va a tirar el centro va a sacar el corner toca con Capurso Capurso con el centro para Gómez de la nada el nuevo Elisa Raga Gómez que aparece de un segundo para lo ir absolutamente de la nada el Sassu lo marca el 1 a 1 2 a 1 en el global te diría que bastante y me ha sido linda centro de Capurso segundo palo Gómez que cabecea la pone arriba parado lo dejó a Donnarumma y de la nada el equipo se pone 1 a 1 el centro que viene Havertz que cabecea el gol de Havertz no me la container no me la container junto cuando tiré el elogiar encima me quiero morir gol de Vini Jr Havertz quiero que la llegue a tocar no la puede sacar claro y ahora están todos tristes porque le tiró un elogiar después de que le hicieron el gol gracias FM por tanto y el partido que está 2 a 1 para el Milan con este resultado está pasando el Milan vamos a animar Giovanni Reina que la tiene toca al medio para Gómez Gómez que se manda toca con Capurso Capurso que va con Circelli Ferraresi que la tira a la tribuna mamá Ferraresi este año Ferraresi se ha hecho un volum un volum ay 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 gol de Papetti si señor noveno gol de la temporada para el central noveno gol si señor escuchó bien quiere llegar a las dos cifras Reina con el centro Papetti que cabecea Donnarumma que la llega a tocar pero gran cabezado de Papetti 9 goles es un montón 9 goles Donnarumma John Jung-Hung Bellingham 2 a 2 partidazo partidazo señores y señores se viene el Milan ahora Ansu Fati uy uy ay 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 a la mierda uuuu lo cerca que pasó y el mal partido que está teniendo Borracha no tiene nombre bien vestuario tranquilo tenemos que mantenerla borracha está para salir vamos a esperar unos minutos pero pero me parece que está para salir se viene Circelli no voy a gritar nada porque cuando están felices cuando las cosas andan bien mejor no tocarlas así que 45 no levantan amigo Borracha ni a un 6.4 así que va a entrar Crema va a entrar Crema Vini Junior Ansu Fati le va a venir Luigi Crema a la cancha por Borracha seguramente Gómez a pesar de que está jugando bien va a tener que salir más adelante en el partido porque está bastante cansado y bueno obviamente además le toca hacer la banda no seguir al lateral de ellos entonces se suele cansarse a Nietzsche por favor a los de verde vamos tú puedes bien bueno por lo menos medianamente donde había alguien de verde se viene Borracha en la última que va a hacer se viene para el medio se saca de encima la marca Borracha bueno fue un buen intento se viene Luigi ahora sí 54 de 4 y el otro cambio bueno Frimpón lo que pasa es que Frimpón me parece que lo están castigando por la del gol que perdió ahí el cabezazo pero bueno Vinicius solo contra 13 se viene Vinicius Vinicius Mengoni que lo cierra bárbaro el argentino con Saninetti Tabó Saninetti quien la tiene sale con Tabó Tabó que tira el pelotazo para Ferrares y la baja bien para Gómez Gómez que se saca de encima de la marca se viene Gómez por el medio está Ferrares y Gómez que llega al fondo va a patear el arco obviamente porque así es el FM ay 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 67 Gómez no da más Gómez no da más vamos a matar a Luigi del otro lado vamos a meter a Mattia Bianchi ahí está puesto por puesto 69 quedan 21 crema que la baja para Capurso para crema crema que va para Capurso con Aruma que tapa todavía no entraron los cambios pelotazo a nadie en particular Mengoni toca con Circelli para Capurso toca con Luigi la tiene Luigi que va a cambiar de lado ahora se viene hacia el medio toca con Gómez pasa Frimpón si señor se viene Frimpón échalo Frimpón no esperes que te llegue la marca por favor te lo pido ay Frimpón no puede ahora sí crema a la derecha uy la pierden no llegamos ahí a recuperar buena presión del equipo buena presión del Sassuolo Capurso que la tiene toca con Tabó Tabó que linda pero te parás Frimpón querido pero por favor que te pasa hoy vamos a no puedo gritar individual la verdad que Frimpón además está bajoneado está triste que le pasa ya sé que está haciendo un mal partido estás nervioso Frimpón Reyes lo que pasa que lo que pasa que gastar un cambio en el carrilero gastar un cambio en el carrilero me me cuesta vamos a animar a los muchachos 81 82 tenemos un cambio más en Civil San Borreino me parece correcto gracias segundo Frimpón que levanta un 6.2 y ha llegado el momento de todo de siempre no para 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 si viene reyes que sacan un hubertz hubertz se le tira para Celemakers celemakers a cualquier lado a cualquier lado Carbalón parado Eso sí Me parece fantástico 88 3 a 2 en el global Reyes que saca Havertz que la tiene Va para Moriba El rebote Sivisa que la revienta Caliendo que la busca Ni le sale Crema No le salga señor Vamos a elogiar al equipo Quedan 2 minutos y medio Saque lateral Crema que la baja Toca con Frimpón Va con Tabó Tabó para Frimpón Ferraresi que no puede Vos Orques Lo vamos a hacer con Ferraresi Si No vas a correr Como delantero presionante Ansufati No Ay Zanninetti Ay me moría de un infarto Te juro por Dios Que me moría de un infarto Si me hacía nivel ahí Madre mía Sivisa que la tiene Sivisa que tira el centro Parabian Chiquero quería liquidar Y no pudo Gran partido de la defensa Circelli Capurso Y clasifican Nils a su gol A la final Estoy encantado Estoy encantado Dejamos afuera el Milan Bien señor Iguales de Gómez Y de Papetti Todo en el primer tiempo 12 millones Además Además Clasificamos al mundial De clubes Que no sé cuándo se juega 2013 de junio 2033 Bueno Nos enfrentaremos al Liverpool En la final Que evidentemente Bueno El Liverpool No sé cómo habrá salido El de vuelta 1-1 Aquí lo habían ganado Ya 6-1 El de Hida Vamos a hacer Los días que nos quedan Y Vamos con el Span Bueno No es que me alegre Que se haya lesionado El amigo Eduardo del Grande Que además No me parece tan bueno Como Dori Sinceramente Pero bueno Seleccionó Y Dori Va a ir a jugar Con Italia Sub-20 Así que Muy bien Por ellos La Copa Mundial Sub-20 Donde el grupo Le tocó Estados Unidos Congo y Brasil Grupo Complicado Se podría decir Sinceramente Che como no Nos regalaste un amistoso Previo mundial Querido Vamos a ver Con quién vamos a jugar Con quién vamos a jugar Con Caña Tenemos que jugar Uno que ganemos Ganemos por variado Islas Virgenes De Estados Unidos Ahí está Uno que sea Que lleguemos ahí Contentos con el resultado ¿Cuándo sería eso? Todo esto El 15 Ok Así lo tengo en cuenta El 19 A veces no arreglan Amistosos Es un medio Volundo Dos Por ejemplo Acá Segundo entrenador Está en un cumpleaños Segundo entrenador El manager Del equipo Vamos a meter Un Serbia Australia Y Ya No hay por qué No hay por qué Su 18 Me parece que sí Tiene arreglado amistoso Porque los arreglé Yo también Pero no para noviembre Así que vamos a También Turquía Turquía Claro Porque a esto le encanta A la gente Para eso vienen acá A verme a mí Armar amistosos Para la sub 18 Pero bueno Solo puedo jugar Contra europeos Por lo que veo Bueno vamos a meter Un partido un poquito Más Complicado El sub 21 Esto ya les arreglé Porque tienen Un Tienen la euro Así que le agregué Tres partidos complicados A estos en realidad Está bien Están bien El sub 23 Me parece que solo Solo va cuando hay Juegos olímpicos Este es nuestro calendario Que viene intenso Al final de temporada Es Spal Que no vamos a contar Con Bengoni Porque está Sancionado En un sumerial No Ramses Prado Podría entrar Un poco que estaba Cansado El otro que estaba cansado Era Era Bianchi El Luigi Crema De titular Vinicius va a jugar Pero va a descansar Capurso Va a entrar Sivisa Que está recuperándose De la lesión Ahora sí Entonces Cinco cambios Con respecto Al partido pasado Después se viene Inter Pero eso será En el próximo capítulo El lustrato Que vale Vamos al partido Ahí está Sabó Papetti Sheffel Prado Circhelli Vinicius Ibiza Borracha Cremas Ferraresi Con Zaninetti En portería Y el Spal Que viene de ganar Los últimos dos Sale 4 2 3 1 Vamos a poner Jugadas clave En este caso Chico Chiconi Chiconi me suena Okuonkwo Okuonkwo Buen Chiconi Bueno Es el que tenemos En la ternana En serie B 1.6 Mira vos Bueno Si vos decís Que tiene nivel Para serie A Y de ello Con ese 8 De aceleración Y vamos a poner Ofensiva Hay que ganar Hay que ganar Vamos a poner la tabla Mientras tanto Está jugando el aroma Con esto ya quedamos Prácticamente afuera Si no ganamos Si ganamos Quedamos a 8 Con un partido menos Igual quedamos complicados Pero bueno Llegaríamos con chance Además tenemos que terminar Al menos en el top 4 Eso seguro Para terminar en el top 4 Hay que sumarle a 3 Si no Se va a complicar Chirico Que va a sacar largo Mazuris Que la busca Chiric que gana Pero el rebote le queda a ellos Mazuris Córdoba Que va a hacer Córdoba Con Chiconi Chiconi que la regolea Cualquier lado Papetti que la baja muy bien Para Saninetti Y Saninetti Que se la va a regalar el rival No Sale jugando muy bien Crema Vinicius Ferraresi Sale el Sassubolo Sale con todo hacia el frente Va Ferraresi 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 hace 6 meses que toma malas decisiones Es increíble Increíble pero real No pasó absolutamente nada Juan Mantegatza También ahí En la izquierda Otro conocido El centro que viene La buscaba ahí Y no llega A ver quién era Tabó que toca atrás Con Circheri Circheri Que toca con Zivisa Ferraresi 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 que se viene Ferraresi que se manda Que va a hacer Toca atrás Prado Ramses Zivisa Zivisa Tira al centro Para Borracha Si señor Gol de Borracha Noveno gol de la temporada Es increíble que Borracha Tenga la misma cantidad De goles que Papetti Pero bueno Borracha tiene Unas cuantas más asistencias Que Papetti Evidentemente Pero gol de Borracha Zivisa llegó al fondo Y no le pegó al arco Lo cual es una novedad Gol de Borracha Que nos pone cuartos Estaría bueno Que la Roma no gane Estaría bueno Pero no sé Si será posible Capaz que la Roma ya jugó A ver Está jugando Va a estar ganando 5 a 1 En fin Bueno la Roma va a ganar Evidentemente Ferraresi va a salir ya La verdad Me está agotando La paciencia ya El centro que viene Es Sheffield Que cabeceaba La pelota que se va afuera Va a entrar Dori Para que juegue mal Prefiero poner un pibe Sinceramente Vamos a elogiar Esa es la Esa es la La realidad Bueno Crema no jugó el otro día Borracha Si Así que va Va a descansar él Va a entrar A tía Bianchi Y después lo vamos a cambiar De lado Ve loco Ve loco Va con Córdoba Córdoba para un Masuris Los dos extremos Son los más Los que más Los que más corren Los que más tienen que Desgastarse físicamente Se viene Borracha Borracha Que tira para Dori Y que ya En 5 minutos Genera un más peligro Que Ferraresi Madre mía Ferraresi En un cumpleaños Confirmamos Y 66 67 Buen partido De Vinicius Circheri Es el otro que El otro día jugó El titular Va a entrar Ferriño 1 a 0 Quedan 20 Muchachos A ver si lo podemos Liquidar Para quedarnos tranquilos Vinicius Que llega al fondo Falta Falta y está molestado Falta y está molestado Córdoba Recibe la segunda Tarjeta amarilla Y el espal Se queda con uno menos El centro Que viene El rechazo Masuris Que está muy solo Pero bien Chiviza Que recupera Lo duerme Ahí Saca la cartera Toca atrás Con Papetti Papetti Que se viene Toca con crema Viene para Ramses Ramses para Crema Creo que era Bianchi Estaba adelantado Estaba adelantado Adelantado Señor Está adelantado Se veía Se veía Está adelantado Saltamos Que lástima Que el aroma Está ganando tan fácil Crema Que se viene Crema Que va con Bianchi Bianchi Que toca con Vinicius Toca con Bianchi Bianchi Que se viene Le rompió El travesaño El poste No sé El poste No Porque Por el efecto Que hizo El poste Mirá Se final de temporada Estaría bueno Que el aroma Pierna No solo por nosotros Sino para Ponerle picante Por nosotros También obvio Sheffel Sheffel Que se viene Toca con Vinicius A Poncivisa Buena combinación Se viene Crema Bianchi Que se mete Bianchi Define Ancho Y en 80 Vamos a Lo de siempre Chicón Y que saca Largo A cualquier lado Sale Saninetti Bajamos un poquito El ritmo Ah Me fue todo Balón parado Ramses Parado Crema Crema Que se viene Crema Que se escapa Bien Llega al fondo Toca atrás Para Prado El centro Parador Y Ay 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 Acá Balón parado Me sirve Viene el lateral De Ferriño Va con Bianchi Civisa Cansado Volviendo de lesión Todavía no se termina De poner Al 100% Pero hoy Hizo un gran partido De hecho es la figura Del equipo Con un 8.2 Crema Que va a tirar El centro Me gustaría liquidarlo Sinceramente Crema Que se toma su tiempo El centro Que viene Rechazo El único Que tiene un partido Más es la Roma El Inter Tiene que jugar Un partido Con nosotros Si ganamos El Inter Nos ponemos Con 78 O sea que Quedarían 6 puntos Por jugar Para la Roma Y nosotros Estaríamos a 5 La verdad que Salir campeón De la serie Va a ser difícil Muy muy difícil Porque la Roma No pierde puntos O sea que ganó 5 a 1 El Inter Ganó 2 a 0 Al Crotone Ok Ludinese No jugó Imagino que debe jugar Mañana Mucho debe jugar Los lunes Lo ponen siempre Los lunes Al Ludinese No sé por qué Exactamente Pero así es Vamos a Poner el entrenamiento Previo de partido Acá vamos a poner Revisión Acá también Revisión Vamos a poner Tácticas Lujo defensivo Movimiento de ataque Y balón parado Ahí estamos Ahí estamos Bueno Los del sub 18 Y sub 19 Nos cancelaron En el del medio Imagino Chitadella Desciende Porque habíamos arreglado 3 Supongo que El que estaba En el medio Es el que Ha sido Cancelado Me imagino yo Sub 21 No Sub 21 Está Bien Ok Sub 20 Con las vírgenes Perfecto El último Del coso Si señor Nos dejaron Serbia e Irán Nos sacaron El del medio Bueno En cambio En la anterior Que intenté Ponerle rivales Complicados A los A los chicos En esta En esta ventana Entiendo Brasil Estados Unidos Entre los rivales Y vos Pero creo que Les va a venir Les va a venir En el sub 20 Lo he dicho Contra Islas Vírgenes El sub 21 Tiene la Euro Sub 21 Justamente Y No mucho más No hay mucho más espacio Bueno Muchachos A ver Tenemos final De Champions Y tenemos el final De la temporada Lo que vamos a hacer Es primero Hacer un capítulo Donde vamos a jugar Estos tres O al menos Hasta que se defina Donde vamos a quedar Si podemos terminar El top 4 O Pelear el campeonato La verdad Va a ser difícil Pelear el campeonato Que ganarle al Inter Primero Y después esperar Que la Roma Pierda puntos Está difícil Las dos cosas Están difíciles Y después Obviamente Tenemos La final De la liga De campeones Lo bueno Ah mirá Que si casa La Europa League Si te pierdes la final No sabía de eso Y después Tenemos la copa mundial De las clubes Si escribo bien Si no no Si no no va a haber nada En teoría Se juega en 2033 Se juega el 15 de junio Así que Quizás la hagamos Quizás la hagamos Quizás la hagamos juntos Así que bueno Chicos Gracias como siempre Por estar ahí Déjanse un buen like Suscríbanse al canal Si no están Gracias de nuevo Y nos vemos en el próximo Chau 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 chau